Telegrama Mi hermano que trabaja por sus sueños En la sierra, en la costa, en el oriente Mi bandera es por mi gente Mi bandera es mil colores En un mismo corazón Una palabra a tiempo uniendo a mi Ecuador Una sola bandera, una sola canción Una ventana abierta hacia ese nuevo sol Es sentir de mi gente en un solo corazón Telerama, Telerama Telerama es Ecuador Telerama, Telerama Telerama es Ecuador 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 alternativa nacional.